Esta cuenta no va, ni pa'lante, ni pa'atrán La gente no esté en la, no esté en la, no está pa' na' No queda na' pa' ti, papá Este mundo está pa' nas arriba y la cuenta no va Tremenda changa na' ¡Anhela! No te dejes engañar, que esa chica no te quiere No te dejes confundir, que a ella nada le conviene Si la llevas a pasear, a ella nada le entretiene Este mundo está al revés, ella de amor no se muere La gente no esté en la, no esté en la, no está pa' na' Este mundo está patas arriba y la cuenta no va Si la llevas a pasear, a ella nada le entretiene Este mundo está al revés, ella de amor no se muere Ahora qué tú vas a hacer, si la niña está al garete Pide, pide y no mete, no da la lista con el billete No esté en la, no esté en la, no está pa' na' No queda na' pa' ti, papá Este mundo está patas arriba y la cuenta no va La gente no esté en la, no esté en la, no está pa' na' No queda na' pa' ti, papá Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va No da la lista con el billete, este mundo está al garete Ay, no te dejes confundir, no te vayan a cumplir Sáquate del medio pa' que te La gente no esté en la, no esté en la, no está pa' na' Tremenda changaná Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va No da ¡Adiós! 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 Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va No da ¡No da! Nada que ver, nada que ver Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va No tengo dinero ni nada que dar Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va ¡Mira! ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va ¿Dónde está la plata? ¿Qué dijiste? ¿Dónde está el billete? ¿Oíste? Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va ¡De nuevo! ¿Dónde está la plata? ¿Qué dijiste? ¿Dónde está el billete? ¿Oíste? Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va Que si las uñas, que si el pelo, si la cartera, si los zapatos, que si el carro, ¿hasta cuándo? Estoy en recesión y ya no tengo plata, yo ahorro, que ahorro, que ahorro, y tú gastas Estoy en recesión y ya no tengo plata, yo ahorro, que ahorro, que ahorro, tú gastas, que gastas, que gastas No me da la cuenta y mira que yo sufro por esa mulata Si ella sigue gastando y gastando, tengo que venderle la casa, ¿hasta cuándo? Yo ahorro, que ahorro, que ahorro, y tú gastas, que gastas Eso le pasó al rostrero de al lado de mi casa Yo ahorro, que ahorro, que ahorro, tú gastas, que gastas, que gastas Estoy vendiendo los muebles, por ver el cuajín y zanja Yo ahorro, que ahorro, que ahorro, tú gastas, que gastas, que gastas